Llegamos de camino para la Montería. Vuelta Zamor en Cuenca. Vuelta Zamor en Cuenca. Vuelta Zamor en Cuenca. Vuelta Zamor en Cuenca. Cerca del parque natural Serranía de Cuenca. La finca que se llama La Cervillola. Es la primera vez que venimos con esta gente. No hemos venido nunca, pero bueno, vamos a probar una nueva orgánica y una nueva zona. Y a ver qué tal se nos da. Hoy va a ser un gran día. Aunque ha nevado estos días, hoy ha salido sol. Pero eso sí, a cero grados. O sea que hoy, la excusa de que los perros no han trabajado bien... Eso no vale. Eso no vale hoy. Hoy tienen todo el día para correr. Pero bueno, vamos a probar. En principio se puede tirar a casi todo lo que haya. Según os han dicho, hay sobre todo javel y ciervo. Y en la mancha también hay algunos camos y algunos muflones. Entonces, entendemos que para todos no habrá. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y vamos camino de la junta a ver si llegamos. Lo has dicho, ¿eh? Sí, siempre dando por saco por aquí. ¿Listana? Sí. vamos a tocar por la familia yo pongo el choco yo voy a poner algunos de la parte de arriba yo voy a poner algunos de los primeros ¿Qué me dices? Pues lo veo bastante complicado, la verdad, y más cómo está el día. Hoy al final hemos cambiado el destino, hemos dicho que en lugar de venir a Cuenca nos vamos a Canadá, que es época de nieve. Y así disfrutamos dos días en Canadá cazando. Aquí tenemos un buen tiradero, aquí arriba y aquí, mirad. Vamos a subir algo, tío. ¿En serio? ¿Cuánto hay de aquí? ¿Estoy cerrado, eh? Sí, está complicado, tío. Bueno, vamos a montar el chiquito. Ya veo una subida del barranco que sigue por aquí. Hoy el puesto es muy cerrado por lo que vamos a colocar en holográfico, porque el visor es de 3x12x50 y es demasiado. Y le voy a colocar hoy el visor holográfico. Colocado. Colocado. Voy a enseñármelo. No, simplemente esto montado sobre Apple, monturas Apple, para el kit y pon. En algún momento. Aquí lleva punto roja, ¿no? Sí. O cualquier otro. Mira. Esta ya... ¿Pero has mudado? ¿Le voy a quitar intensidad? Sí. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Como veis el puesto y como han colocado los postores, aquí no hay peligro hoy de disparar a ningún sitio. El compañero del 3 está a doblar la curva detrás de la montaña y el 5 está a girar también detrás de esta montaña, por lo que podemos tirar 360 grados donde queramos. Aparte viso tampoco hay. Es casi imposible tirar el viso, por lo que en el puesto este no hay peligro de disparar a ningún sitio. A ver si entra algo y podemos disparar. Que sea peligro. Que sea peligro. Y lo veo complicado que hoy conforme está el tema. No sé. Esperemos que me equivoque. Aunque... Que los vuestras estén volando ya, buena señal. Eso es porque esperan, esperan que hagamos carne. Mira lo que está por aquí. Tienes más esperanzas que tú. Sí, tienes bastantes más. Aunque todo sea dicho, el puesto es espectacular. Y el sitio hoy está precioso, tío. Es muy precioso. Parece que estemos cazando, no sé, Turquía o en Canadá, algún sitio de esos, tío. Qué maravilla, oye. Es que es lo bonito que tiene la caza. Que no es solo salir y disparar. Los sitios que ver, los sitios que conocer. A parte hemos preguntado, lo de la nieve, de cazar con nieve. Y según parece aquí, a parte que está autorizado. Por lo visto aquí si no, no cazarían casi nunca. Porque esto está siempre nevado. Y la densidad de animales es muy alta. Y entonces prácticamente casi les obligan a hacer la cacería. O sea que si alguno dice que no se puede cazar con nieve. Pues se ve que aquí es así y es necesario. O sea que si no, no cazarían en casi todo el año. Ya sé yo lo que es. Ya sé yo lo que es. Son las 11, las 11 y 20 más o menos. Y se han oído unos 8 o 10 disparos ya hemos contado. Hasta ahora es poco. Pero bueno, también es cierto que los perros se acaban muriendo ahí abajo. Y parece que aún no han llegado aquí donde estamos nosotros. Vamos a ver lo que queda. Si los perros son capaces de subirnos a algún bicho y podemos tirarlo. Seguirá. Sigue, sigue, sigue. Está ahí. No tiré ya. ¿Le dao? No. Sigue. Atentos por si viene. No sé que lo he visto entero. Ese es. Ya lo he visto y entre las matas he visto la mitad del jabalí solo. Y luego se me ha quedado un pelín bajo el tiro. Toma, yo luego miré, vamos a ver si hubiese. Pero si hubiera esta arriba para ver si hay sangre. Ya lo he visto, primero lo he visto por allí. Nada, un segundo. Y los perros ahí, en el clarico ese de ahí. Pero no han traído los perros completamente, eh. Sí, lo he visto por detrás, pero no he visto nada. Un pedacico de jabalí, nada. Dentro del pino aquel, entre las matas. Y he tirado y no sabía si la había pegado o no la había pegado. Pero bueno, es lo que hay. A veces acierta y a veces falla. Ya habéis visto el tiro. De momento el único jabalí que nos ha entrado. Era un tiro muy complicado, muy emboscado. Y no sabíamos por donde iba a salir. Y lo hemos visto un momento entre dos pinos. Ha disparado mi hermano, pero no lo ha dado. Yo creo que se le ha quedado un poco trasero el tiro. Pero bueno, el primero de la mañana. A ver si aún no siento alguno más a la vuelta. Todavía queda tiempo. Creo que quedará una hora, ahora hay algo. Pero si no entra algo podemos morir aquí, tío. Hace un frío que me cae. Por Dios. Bueno. Vamos a seguir. Hijo de puta, tío. Es que me cuentas. Si puedo. Si puedo hablar, tío. Qué frío, por Dios. Esto ya está liquidado. Hace rato ya. Ya ha salido el sol, si parece que se va a hacer de noche ya. Lo que pasa es que se pone detrás de la montaña esta, tío. Pero aquí ya dentro de un ratillo, como no tardes mucho a venir, dentro de un ratillo aquí, aquí te bajas. Tenemos ya bajo cero seguro. Pero tú pasas... Tú sabes los animales, el frío que tienen que pasar aquí. Por la noche. Madre mía. Estás acostumbrado. Pues es mejor cazarlos, tío, para que no sufran. Claro. Lo suyo. Al final es una precariedad. Uff, pero bueno. Pues nada. Ahora vamos a comer, nos comemos lo que sea caliente y arreglado. Al menos hemos disfrutado del paisaje del día. Pues sí. Que la verdad es que el sitio es bonito de cojones. Como era todo el sol... Pero que macho. Ahí pasa frío casi. Cuando ha salido el sol, sí. Yo me he tenido que poner esta chaqueta que está abrigado como Dios, porque estábamos... Dices que han matado uno a cuánto? A 320 metros. Jolín. Espera. Hemos tirado una cosita. Sí, sí, sí. No era más. Sí, 50, 60, 50 kilos. Pues se ve que venían... El mejor de los casos. Pues se ve que venían varios, porque nosotros le hemos tirado uno. Le hemos tirado a nosotros. Ha seguido y al instante has tirado tú. Se ve que venían varios. Se ve que venían varios. Se ve que venían varios. Pero a ver... Suelo matarlos, quiero decir. Lo que pasa es que venían muy emboscados. ¿Sabes? Y yo estaba mirando para arriba. Creía que venían las estapagas. Y de repente... Ha sido los mismos. Se ve que iban varios. Y a nosotros nos ha entrado uno y a ti ya han entrado los que... Es que nos han... Si nosotros los veíamos por aquí. Si nos ha pasado... Imagínate por aquí. Es que no sé dónde está. ¿Qué estabais? Ahí abajo. Sí, ahí abajo. Pero si pasaba en un metro, un poco más arriba, ya nos lo veíamos porque estaba lleno de matarse. Sí, claro. Entonces se ve que han pasado por arriba unos cuantos que no nos hemos dado a nosotros ni cuenta. Y un be down. Ha pasado aquí, a diez metros, un be down para arriba. Al acabado la montería, habéis visto, no hemos tenido suerte. Un único lance. Fallado. Aunque luego ha dado sangre en otro lado. Y posiblemente puede ser que lo hayamos dado, pero... No hemos ido a ver, la verdad. Pero bueno, al final se han abatido poca cosa, la verdad. No sé si habrá veinte animales en total. Hemos visto tres ciervos, siete o ocho jabalí. Y lo demás, hembras. Un muflón se ha matado también. Una muflona hemos visto. Y poquito más. Y siete o ocho ciervas. Nada más. La verdad es que es posible que la nieve haya desmerecido el día. No lo sabemos ni lo sabremos. O sea que... Pero bueno, al menos hemos visto el paisaje que habéis visto. Todo muy bonito. Y no ha pasado nada que es lo importante. O sea que ya, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.